a gabriel boric el presidente electo de chile y comenzará a aplicar como presidente en las próximas semanas que a menos de un mes se le ha acusado muchas veces de darse muchas volteretas tanto así que en las campañas presidenciales se le dio el apodo del voltereta porque se han dado muchas vueltas de carnero en distintos ámbitos de algunas veces para bien y otras veces para mal y el día de hoy vamos a ver cómo hay un tema que al parecer también se está dando una voltereta una vuelta de carnero porque luego de criticado por años al tpp que es el tratado internacional de libre comercio que sería entre países del pacífico y que por mucho tiempo llamó neoliberal contrario a los derechos y una serie de otros epítetos bueno está cambiando su disposición porque luego unas reuniones con sectores de centro izquierda particularmente ricardo lagos y por la influencia del bachilletismo además de llamadas personales que le hicieron desde canadá y nueva zelanda vamos a ver el detalle de eso dijo que está abierto a considerar el tpp cuando hace tan solo unas semanas y hace meses en realidad años llevaba diciendo que era inaceptable y jamás lo aprobaría pero como vamos a ver en política eso de jamás voy a hacer algo usualmente bueno tal vez porque los políticos son muy buenos para decir una cosa después hacer otra todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer a los suscriptores andrea rivera y nicolás rc que se convirtieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patreon o por la comunidad de youtube pueden decidir hacerlo mirando comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales qué es lo que ocurrió que gabriel boric de unas declaraciones bien interesantes que se dieron a conocer por parte de la futura canciller o sea la que se va a encargar de materias internacionales de su gobierno en las cuales se dijo que de acuerdo a lo conversado con el presidente electo sabores es que el tpp es un tema que hay que volver a discutir y que él está abierto a discutir el presidente ha dicho que él está dispuesto a revisar el tpp 11 y lo ha conversado ya con el primer ministro de canadá y de nueva zelandia ahora porque esto es muy relevante porque esto no se produce de la nada hay que recordar que gabriel boric a lo largo de los años criticó mucho el tpp desde hace mucho tiempo por ejemplo declaraciones que ha dado en el tiempo y estas de enero del año 2021 no es de hace tanto decía discusión inmediata el tpp es inaceptable debate estratégico sobre modelo desarrollo es parte esencial del proceso constituyente el que estamos a puerta desde el frente amplio buscaremos detener a quienes quieran aprobarlo entre gallos y media noche entonces él siempre y por años lo ha criticado mucho y en particular es un tratado que aunque baja aranceles abre particularmente en el caso chileno el mercado japonés y de otros países de asia pacífico que tenían mucho y tienen medidas proteccionistas al abre sus mercados eliminando barreras de aranceles y ayuda mucho comercialmente en ese sentido bueno él lo ha rechazado mucho al igual que sectores más nacionalistas especialmente por las cláusulas que sale que políticas antimercado que hagan los estados ya sea proteccionismo ya sea impuestos ya sea distintas cosas serían sancionadas internacionalmente hay una serie de exposiciones pero todos los detalles de ese tratado igual lo voy a dejar en un enlace que está en la descripción del vídeo donde lo vimos con mucho detalle y lo había indicado así por años al igual que muchos de su sector político dentro de la izquierda y hay varios en los sectores más nacionalistas e incluso de la derecha pero ocurrió algo muy curioso Boric siempre se ha hecho que sea voltereta y parece que se la está dando en esta materia que creo que es una voltereta una dirección positiva porque se reunió con ricardo lagos ex presidente de chile ha tenido mucha influencia de la chile y se ha dado una serie de situaciones porque al mismo tiempo reconocieron que lo llamaron desde nueva zelanda en su primera ministra y el primer ministro de canadá justin trudeau que ambos son gobiernos en esos países de centro izquierda progresista y luego esas conversaciones más la influencia bachelet y el caso ricardo lagos bueno esta posición tan dura tan de decir no jamás cambio de decir lo vamos a revisar estamos abiertos y eso eventualmente en unos meses más no me sorprendería que se convierta en claro que lo vamos a apoyar porque es bueno que una buena posición diría yo también algunos dicen que es parte de una estrategia para verse más moderado y obtener apoyos más transversales pero yo creo que más que eso esta posición que él criticó tanto y hasta hace poco criticada que la esté cambiando es por influencia de la centro izquierda pero también por presiones internacionales que se están dando por parte de distintos países en particular canadá y nueva zelanda pero no se queda sólo ahí porque recordemos que hay otra posibilidad que no sea por presión política sino que también puede que sea por presión económica porque hace algún tiempo en particular los grupos empresariales han pedido el apoyo al tpp más allá de que muchos de ellos para no decir gran parte de ellos los grandes grupos económicos chilenos son unos corporativistas de todas maneras es un tratado que igual le beneficia bastante la situación económica que particularmente el mundo agrícola y también genera mecanismos para sancionar a los políticos y a los estados que intenten hacer políticas antimercados y por lo mismo en su momento muchos sectores económicos lo han apoyado y una frase que es interesante recordar de enero de este año cuando boric todavía criticaba bastante el tpp era que juan sutil el líder de la cpc presidente de la cpc que es donde están grandes empresarios chilenos ya bastante corporativista dijo que iba a trabajar para que el gobierno de boric le fuera bien y pidió impulsar el tpp 11 que iban a hacer gestiones para eso puede que también ahí haya una influencia entonces ahí habría que ver si en realidad esta cambio de opinión de un rechazo total a una situación ambivalente o sea media neutra y que posiblemente el futuro se convierta en un apoyo es o por la presión de lagos o por la presión de bachelet o por la presión internacional que le están haciendo desde países progresistas pero de centro izquierda y con una social democracia de mercado como el caso no hace land y de canadá o si es por presión de grupos empresariales o por todas las anteriores difícil saberlo pero lo que sí estamos notando es un cambio de disposición y lo curioso esto novedoso no y por eso digo que es un tema más partidista más que consecuente a nivel de ideas es que en su momento muchos dentro de ese sector de izquierda criticaban a que ellos dan este tipo de posiciones a aquellos que o apoyaban el tpp o se ponían una posición más neutra pero sobre esta voltereta gabriel boric no ha habido mucho comentario ahora yo entiendo que todos estén hablando de que pronto va a asumir de que también está la situación en el norte de chile o sea hay una serie de otras situaciones que se vale la pena hablar y por supuesto que hay que hablarla no son temas importantes pero uno también puede mencionar estas cosas y más allá de que me parece positiva esta voltereta de boric en la dirección correcta creo que va en una buena dirección este cambio de todas maneras me parece sumamente hipócrita vaya que es una hipocresía en la dirección correcta pero sumamente hipócrita que no critiquen esto o que sean estas volteretas y después no digan absolutamente nada y después vemos noticias en la tercera o en el mostrador o en el dínamo hablando de hoy a boric le gusta hacer sus panes con esto oye le gusta tomar así su alcohol y parecen puros artículos que son como de culto a la personalidad de hablando hoy mira los gustos del futuro presidente qué bien que le gusta así la piscola allá qué bueno que le gusten las cosas así pero una persona que va a dirigir un país que además no debería ser algo que debería existir debería ser las mismas comunidades y la población que dirige su propia vida me parece una cosa bastante nefasta esto de de políticos dirigiéndonos como monarcas y nobles nuestras vidas pero bueno el sistema en el que estamos que viva el estado no que maravilla con ese sistema que tenemos pero de todas maneras como cumple ese rol me parece mucho más importante ver lo que va a ser enfocar mucho más sus políticas tanto nacionales como internacionales y el tbp es algo que ha generado mucha discusión a lo largo del tiempo entonces en maya y si están a favor o en contra estas cosas deberían conversarse más en vez de enfocarse más como le gusta la piscola al presidente entrante tiendo a pensar que estos temas son mucho más importantes y lamentablemente en la prensa no se hablan pero todas maneras un cambio de bolich que se está notando a favor de tratados internacionales de libre comercio alguien lo está presionando alguien lo está influenciando la pregunta es quién eso al final hay distintas opciones o grupos empresariales o la centro izquierda ya sea lagos o bachelet o la presión que es aquí ya se ve que se reconoció desde canadá y de nueva zelanda o todas las anteriores pero alguien lo está influenciando lo interesante sería saber quién es el que está susurrando en su oreja para cambiarle la opinión y veamos que se va con el tiempo pero esto es un cambio de discurso que él no tenía por qué hacer y lo hizo y no me sorprendería que eventualmente apoyen ese tratado que me parece una cosa positiva pero qué piensan ustedes de esto qué les parece esta voltereta de boric que muestran cada vez mayores disposición a favor del tpp 11 ese tratado internacional de libre comercio y de bajar aranceles e impuestos todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo abrimos el siguiente programa hasta luego y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.